La tarde de hoy lunes la Universidad Católica de Cuenca organizó la cuarta edición del evento denominado Mascaradas, esto por el Día de los Santos Inocentes. Esta actividad inició a base de la presentación de comparsas de las diferentes carreras de la universidad y de a poco se va posicionando en azogues. En esta ocasión participantes usando trajes y escenificaciones hicieron su paso por las principales calles de la ciudad arrancando sonrisas a la gente. Hoy compartimos con la ciudad y creemos que va a ser importante que todos los eventos de hoy en adelante que realice la universidad ya de manera permanente el 6 de enero los haga compartiendo con la ciudad de azogues en esta manifestación de alegría, de ingenio, de humor que tiene la Católica de Cuenca y que quiere compartir con toda la ciudad a la que invito a todas las instituciones a que se asumen para el próximo año. Está la dirigencia estudiantil, está la asociación de profesores, están todas las unidades académicas, hay instituciones como el Colegio Nacional Juan Bautista Vázquez que se han sumado a este evento de rescate de la cultura, en este caso de las mascaradas de la ciudad de azogues. La primera la hicimos bajo liderazgo del arquitecto Pedro Moscoso con la dirigencia de los funcionarios de la Universidad Católica de Cuenca. El siguiente año decidimos entregarle ya a la dirigencia estudiantil para que realice el rescate y desde el año anterior toda la institución se ha volcado en dar este impulso necesario para que la dirigencia estudiantil asuma con todo el respaldo de la Católica de Cuenca este evento. Aquí salgan productos comunicacionales, tesis que trasciendan al académico, que no se quede simplemente en un estado humorístico sino que ese humor trascienda, una de las manifestaciones del intelecto es justamente el humor y eso hay que expresarlo en documentos que habiliten permanentemente esta tarea institucional. El desfile inició con la concentración en la Plaza de la Juventud y el recorrido fue por las calles 3 de Noviembre, Bolívar, Serrano, Luis Cordero, Avenida Saurelo Jaramillo y 16 de Abril hasta llegar hasta los predios de la universidad, donde hubo la presentación de las comparsas y un show artístico con la actuación del conjunto musical cruda, entre otros artistas. Tenemos 40 comparsas inscritas, tanto de la universidad como de instituciones, fraternas, colegios, incluso familias que van a participar dentro de esta cuarta edición Mascaradas 2020. Pasó las expectativas de la planificación como institución, nosotros habíamos planificado 20 comparsas y prácticamente vamos a estar con el doble del número de comparsas, eso nos compromete a seguir trabajando con otras instituciones y sobre todo contribuyendo a rescatar lo que son tradiciones, costumbres de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Los días de los santos inocentes primero es una referencia bíblica que ahora se trasluce a tratar de verificar y evidenciar estas tradiciones ancestrales de cómo a base de la inocentada podemos también tener momentos de alegría y tranquilidad dentro de nuestra sociedad. Se dio a conocer a que las mejores comparsas se otorgaron premios económicos, trofeos y certificaciones. Nos sentimos muy complacidos como estudiantes, como universitarios, ¿por qué? Porque el día de hoy estamos sacando a flote toda la creatividad, todo el talento, el arte, la cultura, estamos haciendo que efectivamente Asogues no pierda memoria de este acontecimiento muy importante como las mascaradas. Hay muchas de las temáticas que tienen relación principalmente con series, con actos políticos, a nivel local, a nivel nacional, el paro que hemos vivido en el mes de octubre del año pasado, que está haciendo también historia y que los estudiantes de la Universidad Católica en las comparsas han querido evidenciarlo también en este día. Nosotros como Comité Estudiantil este año nos hemos marcado esa pauta, ¿no? Hemos sacado, como ustedes pueden apreciar, estamos recorriendo todo lo que es el centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque este evento cultural no solo tiene que quedarse dentro de los espacios universitarios, sino que toda la comunidad de Asogues del país en general tiene que vivir estos momentos significativos que también nos enriquecen a nosotros como pueblo. Estamos también fomentando lo que es la venta, el negocio, el emprendimiento, y de tal forma que toda la ciudadanía de Asogues, niños, jóvenes, adultos, disfruten con esta celebración que organiza el Comité Estudiantil de la Universidad Católica conjuntamente con las autoridades. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.